Un show en la capilla donde se descontroló un poquito la situación, portazo y todo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo? ¿En qué acabó? ¿Qué pecs? Pues Pepoño no estaba. Este, tocamos, bueno, sí, como que no nos dimos cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo, seguimos perdiendo en ese tiempo, entonces la persona que organizó la tocada no vio, tampoco sabía, se desmadre, empezó a entrar más gente, más gente, más gente, y la capilla es como una cosa, como patrimonio cultural, o no sé qué chingado nacional, no sé. Entonces, como nosotros no llegábamos todavía, andábamos por ahí chupando, la banda se empezó a desesperar y empezó a romper con esas pinches de cemento que apartan los autos, empezaron a romper todo, y ya nos dijeron, yo creo que ni siquiera van a poder entrar, güey, porque está todo mal, güey, ¿no? O sea, si van entrando, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, al lado había un museo, no sé qué chingados, entonces nos metieron por arriba del museo, o sea, la verdad fue muy emocionante, yo creo que eso alguna vez le hicieron a Motley Crew, ah, pásense por acá, entonces ya llegamos ahí, estuvo buenísimo, la verdad estuvo muy, muy bueno, fueron de las últimas tocadas que tuvimos con Mike, sino que, ah, la penúltima, sí, sí, sí. Y bueno, la gente llegaba y se ponía toda loquita, rompieron carros, motocicletas, a mí me tocó en Pasagüero ver alebrijes volando, ya ves que en Pasagüero tenían unos alebrijes, y pues igual, tumbaron la puerta, y de repente los alebrijes, que era pues ahí como su tesorito, empezaron a volar por todos lados. O sea, no nos vetaron, pero dijeron, seguimos perdiendo, no, o sea, no nos dejaban tocar por lo mismo. O nos costaba más la renta. La gente rompía las cosas, sí, 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 rompían pantallas, todo, y dije, chale, está emocionante, pero luego nos los cobran a nosotros.